Nosotros celebramos el Día de la Industria con un homenaje al ex presidente Kirchner por razones concretas, es decir, el ex presidente hizo una política industrial que aumentó el 50% de las exportaciones industriales, creó 3 millones de puestos de trabajo, entre ellos 700.000 de la industria, hubo una creación de 4.500 pymes anuales en esos 4 años y más de 180.000 empresas en general, de manera que consideramos indispensable un día como el Día de la Industria, homenajear a ese estadista que puso en práctica esa política, que hoy sigue vigente. En el 2013 se fabricaban 140.000 automóviles, en el 2007 se pasó a 540.000 y hoy estamos casi en un millón de automóviles por año. Creo que, estoy seguro, que si no hubiese sido por esto, la crisis mundial hubiese repercutido con pérdida y desempleo de millones de argentinos. Así que, esto es lo objetivo. Todos los países del mundo protegen su industria. Como la Argentina no la protegió, se encontró en la situación que se encontró en el año 2001, 2002. Ahora, por suerte, hace 8 años que se viene protegiendo. Hay algunas dificultades, pero si usted hace el balance entre la cantidad de empresas que se mantienen en pie o se expanden por la política de sustitución de importaciones y de administración del comercio exterior, y los inconvenientes que pueden tener algunas para importar algún insumo o un equipo, el balance es totalmente favorable para esta medida. Ocurre que hay dirigentes que defienden a grupos empresarios que importan muchísimo porque él es un gran negocio. Entonces empiezan a decir que es burocrático, que las trabas, que todas las cosas que hemos leído. Acá, no hay que olvidarse que hace 7 años que los sectores industriales y comerciales vienen ganando mucho dinero. Bueno, no sé, ahora estamos terminando una encuesta sobre puntos de equilibrio, pérdidas, ganancias, pero le puedo adelantar que la mayoría de las empresas están con rentabilidad. Es la industria la que da mano de obra y la que provee de mercaderías a la población argentina.